todo tranquilo todo tranquilo que afuera jefe que cantidad de gente que vino hoy y ninguno va a entrar la gente que vale donde esta no chiquita al costado los que no van a entrar se ponen de este lado no te calentes van a hacer la fila solo el otro día fue a comer helado tengo que aflojarle a los postres me siento hinchado me siento mal me siento gordo está bien solta uno y vas a ver como se te da después que actives yo quisiera tomar un helado tenía unas ganas tremendas de tomarme un helado voy a la heladería le digo dame un helado de crema del cielo chocolate nada mas ¿por qué? por lo que me dicen siempre crema del cielo es para puto el cucurucho se lo partí en la cabeza he tenido razón crema del cielo es para puto hola viene uno hola ¿cómo andas? hola ¿qué tal? ¿todo bien? espera un segundito es por list esta noche si de Lupi de Lupi con D Max de Lupi no pero tengo de la S en adelante el resto se me voló cuando venía para acá no vas a poder entrar pero estoy invitado no 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 insistas Max de Lupi ah ¿sabes quién es este? vos sos el que tuitea el que está saliendo con Víctor Hugo Morales todo eso ah no dejaste un costado por favor dejá que pase la gente ah pero estoy invitado invitado vos sos K vos sos K flaco soy K pero que tiene que ver que no puedo ir un boliche no puedo entrar este boliche para la gente chiquitito ¿me entendés? no podés si vos K no tenés onda y aparte no entras por pelado tampoco ni por comunista tomatela tomatela me comprometes lo tienes son dos salames carado ¿cómo decrimiaron así a la gente? anda anda pelado K ya imaginate a cuatro años ¿dónde vas a ir a laburar? pelado Gil anda por favor mirá vos cualquiera se quiere mentir no mi amor a ver abrí la boca hace así ¿qué comiste? milanesa no si comiste milanesa no entras aquelos que comen milanesa y los kirchneristas no entran porque es un boliche top o sea ven ¿te das cuenta? mirá la cantidad boludo que por favor ¿de qué? perdón no escuché ¿de qué? si estoy esperando que me contestes no de gente que quiere pasar hay un montón de gente que quiere pasar si estamos organizando muy bien tranquilo pero son bárbaros por organizar a ver escuchame a mi no tengo gente adentro hay un montón de gente que quiere pasar y no tengo a nadie adentro chicos todo el fin de semana todo el fin de semana pasado pasó esto y ahora volvemos tengo un invitado especial esta noche y por Dios por Dios usted me lo marca tranquilo tranquilo es una persona muy importante por Dios chicos ¿eh? un hombre Max de Lupi ¿estamos? por Dios y pues esa no viene porque esa gente siempre te caga al final que moquero que moquero que sos te dije pero quiere mantener el nivel del boliche invita a esta gente claro boludo invitando a Kirchnerita loco encima de puto Kirchnerita después viene y te dice pero como y el derecho de misión pato 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 vica vení pato 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 vica vení pato pato pato